Hey Silverianos, volvemos al canal y bueno en esta acción volvemos con un nuevo vídeo y capítulo de sistema Silveriano Y hoy chicos vamos a hacer una de las cosas que más esperabais en el canal de esta serie chicos Porque llevamos ya, no sé, 20 capítulos preparándolo Pues bueno, ya está acabado el zoo marítimo chicos Vamos a ir a verlo, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ir a verlo Y si notáis que voy algo más rápido es porque Primero tengo esto y tengo esto La armadura de Redstone, recordad que nos da más velocidad Así que como tengo también el anillo de la fuerza Pues tengo súper mega velocidad y voy a toda leche y parece que tengo metida la cámara rápida por 80.000 Entonces por eso voy tan rápido, ¿vale chicos? Vale, pues como os digo ayer acabé el zoo marítimo Así que hoy pues lo grabo y ya veréis Es que ya solo por verlo ahí y se ve súper súper bonito de noche O sea ahora lo veis, ¿vale? Se ve guay Se ve, está chulo Le he puesto piedra luminosa para alumbrarlo Y en todos los bordes le he puesto algas Mirad chicos que chulo ha quedado Toda esa parte de arenisca y toda esta parte de tierra De verdad ha quedado súper chulo Me ha llevado un montón de horas, o sea días y días hacer esto porque es Trabajar un río entero que es una bestialidad Luego chicos cuando salga de noche lo veremos súper súper bonito porque se ve mucho más iluminado Y se ve de verdad muy pero muy chulo Así que chicos ahora sí que sí Vamos a acabar de hacerlo Allí al fondo es un árbol, ¿vale? Era un árbol Hoy vamos a terminarlo Porque aún no está terminado Aún me queda hacer, bueno, poner más animales Más animales marítimos Y me gustaría hacer una cosa que... Ya lo veréis Si lo consigo hacer Ya veréis lo que es, ¿vale? Porque va a ser... Si esto es difícil Lo que tengo pensado es imposible chicos Así que tenemos que ir a estos cuatro sitios Donde tengo que comprar Con las gemas que tengo Bueno, gemas o perlas que tengo Tengo que comprar esos animales Tengo 41 perlas así que yo creo que me da de sobra Así que vamos a ir andando Ahora que tenemos súper velocidad Vamos a ir andando a los sitios que tenemos que ir El primero es el de la manta raya Que está a 100 metros Es decir, esa casa de allí al fondo La siguiente está a 600 metros Que está ya más lejos Aquel a 500 metros Y el último que ni lo veo No sé ni dónde está No, sinceramente allí A 400 metros Vale, pues tengo que hablar contigo Que tú tienes mantas rayas Si no me equivoco, aquí está Mantas rayas Pues te voy a comprar unas cuantas Tres Tres O cuatro O seis 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 mantas rayas, chicos Vale, tenemos seis mantas rayas Vamos a continuar Vamos a ir al siguiente sitio Que sería el de La T de No sé, no sé De qué es la T La T de No me acuerdo No me acuerdo de qué es la T La T de tortuga Tortuga Estaba pensando en tiburón Pero es que no sé Si los tiburones hay por aquí Es que Chicos, de verdad Me he recorriado medio mundo Para encontrar Cuatro animales diferentes Y es que No sé si hay más animales De este mod O sea, mirad Estos son todos los animales Estos son todos los animales que hay A ver si los encuentro Aquí Aquí Estos son todos los animales que hay Tortugas Este no lo he encontrado Estas tortugas no las he encontrado He encontrado solo esta tortuga Ballena No necesito más Esta ballena tampoco la he encontrado Peces Es lo que he encontrado Mantas rayas He encontrado Esto no Esto no Es que todo esto El rape sí El rape sí lo he encontrado El tiburón Todo eso no lo he encontrado Chicos No sé No sé por dónde existirán Pero es que yo Por lo menos No lo he encontrado Mirad que he buscado Y he buscado Y he buscado Y no he encontrado Así que chicos Ya buscaré yo Aparte Fuera de cámaras Porque es que De verdad que me he recorrido Mundos Que ni existían Chicos Así que De verdad que No sé por dónde pueden estar O sea Tendré que ir hacia otro sitio Porque yo Por donde he ido Por lo menos No lo he encontrado Así que Tendré que buscarlo Por otro sitio Vale Vamos a ir hacia Las tortugas Que me quiero comprar Tres Tres más Porque recordad Que ya tenemos una En nuestro zoo Marítimo Así que Vamos a ir Hacia las tortugas Y vamos a comprar Tres Vale Venimos por aquí Cuidado Cuidado No me quiero matar Que con la super velocidad Al ir tan rápido Pues Me hago más daño Vale Venimos aquí Que es donde se supone Que está el hombrecito Aquí está Vale Vale ¿Veis como Como os he dicho Aquí solo hay Una tortuga Un tipo de tortuga Y como os he dicho Me quiero comprar Tres Con lo cual necesitamos Meter seis ¿No? Si Tres Vale Tenemos tres Vamos al siguiente sitio Que sería El más cercano Sería el de El de Los peces Vale El de los peces Al cual tengo que ir volando Vale Pues vamos para allá Al de los peces Que en el de los peces Chicos Hay más peces O sea No hay solo un tipo de pez Hay varios Varios colores Y demás Así que Me quiero comprar Por lo menos Dos de cada Dos de cada color No sé cuántos exactamente hay Pero dos de cada color Por lo menos Así que chicos Vamos A comprarnos Los peces Tenemos ya Seis mantarrayas Si no Seis Seis mantarrayas Y Tres tortugas más Vale Ballenas No creo que me compre Ninguna más Porque es que si no Ocupan un montón Las ballenas Tiburones Si me gustaría tener Tiburones Si Otra cosa Es que los encuentre Eso es otra cosa Que los encuentre Vale Venimos por aquí Venimos por acá Vale Venimos por aquí Vale Esta casa de brujas Ya la tengo Reventada Así que No hay problema Chicos No hay problema Vale Aquí están los peces Aquí Eres tú ¿No? Si Vale Pues como os he dicho Quiero dos de cada Vale Ahí está Dos Vale Uno Dos Vale Siguiente Uno Dos Siguiente Uno Dos Y Siguiente Uno Dos Y el último ¿No? No Aún quedan dos más Vale Este y otro más Vale Este Y Este Vale Pues perfecto Chicos Pues tenemos 15 Para el rape Vale Pues nos vamos cagando leches Que está a 300 metros De nosotros Chicos Así que Nos vamos Súper rápido Para poder Ponerlos en el zoo marítimo Que de verdad Por la noche se ve Súper súper bonito Chicos Es que lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Porque se ve Muy pero muy chulo Vale Allí está Allí está Ya estamos llegando Chicos Ya estamos llegando Al rape Cuidado Cuidado Porque hay que tener cuidado Con el rape Que el rape Te ataca O sea Recordad que el rape No se atacaba Así que hay que tener cuidado No nos vaya a matar Vale Tú eres el que vendía rape Sí Vale Aquí está Dos Pues me voy a comprar Dos Vale Dos rapes Ya está Y me quedo con Once perlas Y juraría que estos de aquí Ya no me dan nada más Juraría que no No Tú nada Y aquí Ellos de allí Nada Ellos no No dan nada Rapes Lo único que daban ahí Eran rapes Vale Pues no volvemos a casa Por favor No peces Vale Bien Pues estamos en casita Y vamos a poner A los Peces nuevos En el zoo marítimo Vale Perfecto Vale Pues vamos a empezar Por los pececitos Vale Por los pececitos Que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tipos de peces Vamos a empezar a ponerlos Tu 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Peces Madre mía Chicos Madre mía Que de peces Ostras chicos Que de peces Ostras Hay un montón Vale Siguiente cosa Las tortugas Y las mantarrayas Pues quiero poner Una mantarraya por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y las dos que me quedan Las voy a poner para allá Junto con las tortugas Y los rapes Vale Uno Dos Uno Dos Y tres Ah no Si me quedan más peces Me quedan más peces Bueno Pues uno Dos Uno Y dos Cuidado que estos nos atacan chicos Recordad que nos atacan Vale Ahí está Espero que el rape No se coma a nuestros peces Espero por el amor de Dios Que no se coma a nuestros peces Pues ya estaría chicos Ya tenemos Nuestro Bueno Espérate Tortuga por favor Sube Ahí estamos Tenemos nuestro Zoo marítimo chicos Madre mía De verdad Lo que me ha costado hacer Esto es impresionante Espero que apoyéis mucho Este capítulo Porque El curro que tiene esto Es Impresionante Pues próximamente Me gustaría meter más animales O sea Los Los tiburones Los distintos tipos de mantarraya Me gustaría meter más Más tipos de De animales Así que Eh Gua tío Es que está súper chulo Mirad 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 Que chulo Vale Es que quiero hacer la miniatura de noche Por favor Que se haga de noche Por favor Vale Ya se va a hacer de noche Mirad chicos Que es gigantesco Es que es maldito gigantesco Quiero hacer miniatura de noche O sea Miniatura sí o sí De noche Vale Y la voy a hacer desde aquí Vale Desde esta parte aquí Madre mía chicos De verdad Eh Esto lleva un trabajo impresionante Y espero Que lo apoyéis muchísimo Así que chicos Por favor Que se haga de noche Maestro Quita las luces Por favor Por favor Quítate Quítate Sol Quiero hacer aquí la miniatura Con mis peces Con todos mis animales Así Así Oh dios Así va a quedar súper chulo Vale chicos A ver si se hace de noche Porque de noche Vais a flipar Me quiero ir Me quiero ir Me voy a ir Me voy a ir de aquí Chicos Y cuando vuelva Vais a admirar Que chulo queda El El zoo marítimo Vais a flipar Vale Por favor que se haga de noche ya Por favor Hazte de noche Por favor Todos deseamos Que te hagas de noche Para poder Ver Semejante belleza De zoo marítimo Vale Por favor Hazte de noche Hazte de noche Ya Ocúltate Ocúltate Detrás de la montaña de arena Vale Por favor Vale Ya se está haciendo de noche El todo Ya se hace de noche El todo Venga por favor Por favor Amanece Amanece O atardece Como quieras Llamado Dios De verdad Es que flipáis Es que flipáis Mirad que bonito Mirad que chulo Miniatura Chicos Miniatura Aquí Hacemos La miniatura Vale Ahí estamos Una, dos y Miniatura Miniatura Ahí está chicos Ya tenemos La miniatura Del zoo Marítimo De verdad Espero que os haya gustado Mucho Como ha quedado A mi Sinceramente Me encanta Como está quedando Y como ha quedado Porque este ya es el final Del zoo marítimo Hasta aquí Ya no voy a hacer más construcciones O no tengo pensado hacer más Lo que os comentaba Al principio del capítulo Lo he estado pensando Mientras estábamos grabando Y no Me parece imposible Porque va a ser una bestialidad Así que no Paso Paso Lo que tenía pensado Era hacer una comunicación Desde el poblado Hasta el zoo marítimo Y que por aquí Todo bajo tierra O sea Por debajo de la tierra Comunicara Comunicara aquí A esta parte de aquí Y aquí como hacer Una habitación Una escotilla En la que pudieras ver Todo el zoo marítimo Pero es que es una bestialidad Chicos No No puedo hacer eso De verdad Ya me reventé Haciendo El barco pirata Como para hacer esto Imposible chicos Imposible Bueno chicos Aquí tenemos El mega zoo marítimo Nos vamos para casa De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo Dejar vuestro me gusta Que es con lo que podéis apoyarme Para que yo vea Que os ha gustado Así que chicos Dejamos por aquí Ahora sí que sí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Suscribiros Si no lo estáis Y seguirme Por mis redes sociales Que tenéis Siempre En la descripción Y ahora me despido Hasta otra Toku Y ahora me despido Y ahora me despido Gracias Gracias Gracias